Bueno, bueno, damos rumbo a Barrantes para poder dar inicio a la MDB 2024. Estamos caminando a este pueblo joven de Ladera de Chillón para poder hacer un trabajo con los niños. Señor amado, que sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama. Te ama. Te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Muy bien. Él te ama. Él te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Su nombre es Jesús. Su nombre, su nombre es Jesús. A ver, no, muy chiquito está saliendo. A ver, ¿quién salta más alto? Uno, dos, tres. Su nombre es Jesús. Muy bien. Con amor, un abrazo. Con calor. Con calor, bellas palabras, de la ternura. ¿Y qué más? Bien. Ahora te escucho. Que siempre dura. Y el amor, que siempre dura. Siento como el aire te respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Te puedo servir a mi lado en este mismo instante. Jesús está aquí. 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 Si tú crees, no puedes servir. Jesús está aquí. Jesús está aquí. ¿Quién vive? Cristo. Para que se refuerzen. José? Guerrero Guerreros Terminando El evento acá en Barrantes